Buenas tardes, soy Jorge Mucci y les doy la bienvenida a una nueva edición del Provincial Motores, el noticiero más federal del automovilismo deportivo argentino, en una producción de Mucci Desarrollos en Pista Marcelo Mucci y Ricardo Ferralaz. Siguiendo todas las alternativas de las competencias zonales y regionales en pista de tierra y asfalto, además la actividad de los rallies y pruebas de regularidad, la actuación de los argentinos que nos representan en el exterior y todo el acontecer de las categorías nacionales. Este noticiero que hace la síntesis de todas las competencias del fin de semana, estamos todos los miércoles a las 18 horas por el Provincial Radio, todo el país en una radio, descargando la aplicación en Play Store o en Smartphone como Provincial Radio. A través también de las redes sociales nos pueden seguir con YouTube, Facebook e Instagram a través del Provincial Motores o el Provincial Radio. Nuestro mail de contacto para consultas y sugerencias es elprovincialmotores.com y las vías de contacto 11 40 83 8633 y 221 602 1477. Y ya hagamos inicio a todo lo que sucedió este fin de semana, comenzando con lo que fue la actividad en el Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata, donde se presentaron las categorías ALMA, TC Río Platense y el TC 2000 Platense. En ALMA, la categoría promocional corrieron dos finales, ambas ganadas por Axel Burgos. En el TC 1600, también dos finales y repitieron ganador, Matías Frano. En el TC 1100, en la primera final el ganador fue Nandy Casasco y en la segunda Federico Casasco. En la clase 2, el triunfador fue Pablo Blanco y en la clase 3 Mauro Pitetti. En el TC Río Platense, la final del sábado fue ganada por Emiliano Simonetti y la segunda final fue para Fernando Coutini, que desde el 2015 no subía a un podio. En el TC 2000 Platense, ganador fue la dupla Diego Antón Bruno Lunazzi. También hubo actividad en el Autódromo Parque de la Ciudad de Río Cuarto, donde se presentaron las categorías Top Race y Capicor. En el Top Race B6, el triunfador fue Josito Di Palma, en la Master Carlos Lutlen, en el Top Race Senior Ulises Campi-Shine fue el triunfador y en el Top Race Junior Lautaro Campeone. Con respecto a las categorías de Capicor, la clase 3 fue el ganador Luciano Bocio, en el turismo promocional Leonardo Bonino, en los monomarca 1.4 Agustín Compalucci, en la Fórmula 3 Cordobesa Luciano Paciaroni, en el turismo histórico cordobés Sebastián Pidoni, y para ir finalizando en este bloque, digamos que en el Autódromo Parque de la Velocidad, en San Jorge, en la provincia de Santa Fe, se presentaron las categorías agrupadas federales. En el turismo agrupado 1600 fue ganador Juan Francisco Luca, en los monomarca FIA Valentín Balestrini, en el turismo agrupado clase 2 Junior Solmi, y en el TC 4000 del Sur Luciano Bredici. Bredici. ¿Tenés deuda de infracciones? ¿Tenés deuda de infracciones? ¿Tenés deuda de infracciones? Te ayudamos a resolverlo. Trabajamos en Cava y Provincia. Llámanos al 11 51 10 22 74. 11 51 10 22 74. Continuamos en el Provincial Motores, nos vamos ahora hasta el Autódromo de Oberá, en la provincia de Misiones, donde se presentó el Campeonato Misionero Pista, en la Fórmula Renault Misionera. El ganador fue Agustín Ortega, en la Copa FIA 1.4 Nazareno da Cruz. En el TC Misionero, Cristian Alves fue el triunfador. En la clase 1, David Schoenlorn. Y en la clase 2, Santiago Viana. En tanto, en el TC 4000, el ganador fue Javier Gupski. En el Autódromo de la Ciudad de Branza, en el circuito Francisco Pancho Azcuaz, se presentaron una fecha especial para invitados de los GT 900. En el GT 900, el ganador fue Claudio Di Mario. En el GT 900, clase A, Tomás Seidenari. En la promocional clase A del GT 900, Alberto Bernadás. En el SPICAR 1100, ganaron la dupla Jorales Sánchez y Sergio Palu Lacoste, la Copa Máster. Y nos vamos de Bransen a Tandil, en el circuito de la Cascada, donde se presentaron las categorías de APAC, el del Turismo Sport 1850 y el TC del Sudeste. Digamos que en APAC, fueron los ganadores José Larraudé y Diego Castañino, pero por suma de tiempo, se llevó la competencia José Larraudé. El APAC Máster fue para Juan José Gamás. En el Turismo Sport 1850, en la clase A, los ganadores de ambas finales fueron Mariano Arribas y Álvaro Ponce. Por suma de tiempo, el ganador fue Mariano Arribas. En la clase B del 1850, Luca Cáceres y Mauro Blanco fueron los ganadores. Por suma de tiempo, Luca Cáceres fue el triunfador. En el TC del Sudeste, el ganador de la primera final fue Alejandro Argumedo y la segunda, Damián Pedrero. Pero por suma de tiempo, el ganador fue Leonardo Beain. En un accidentado, segunda final, en el TC del Sudeste, quedaron varios pilotos marginados. Eduardo Garcianera fue internado luego de cruzarse su auto en la zona sinuosa. A raíz de este accidente, tuvieron inconvenientes y tuvieron que abandonar. Guariste, Argumedo, que había ganado la primera final. Edersen, Finoschi y Golcochea. Nos vamos ahora hasta el autódromo ubicado en la aldea romana, en Bahía Blanca, donde se presentaron el autódromo Ezequiel Crisol. La categoría es Fórmula 13B, FIA 1 PUS, Pista, la Zonal 2000 Pampeana y el Supercar Pampeano. También el turismo promocional estándar. En la Fórmula 13B, tipo 1.4, perdieron dos finales. La primera fue ganada por Marcelo Lemier y Juan Gardese quedó con la segunda en el FIA 1 Pista. Juan Manuel Pizarra fue el triunfador en el Zonal 2000 Pampeano. Fue Carlos Álvarez, que además es el ganador de la etapa regular. En el Supercar Pampeano, la primera final fue para Cristian Valencia y la segunda para Bernardo Barsen. La asociación promocional del Centro Pampeano, el turismo promocional estándar, perdieron también sus finales. Las dos finales fueron ganadas por Zayostián Castelani. Gutenbier, apasionados por la cerveza. Encontranos en arroba Gutenbier. Más de 10 años dedicados a desarrollar cerveza artesanal, llegando a todo el país con latas, forrones, botellas, choperas, junto a sus diferentes estilos. Además, con la intervención de su maestro cervecero, Gutenbier, posee atención personalizada con llegada directa al cliente. Búscanos en arroba Gutenbier. Seguimos en el Provincial Motores, con la actividad que se desarrolló el 16, 17 y 18 de agosto de 2024. En el autódromo Miguel Ángela Tauri de Dolores, se presentaron los zonales del Atlántico y la monomarca Fiat del Salado. En la promocional, Pablo Farkenagen fue el que se quedó con las dos finales. En el Turismo Especial de la Costa, corrido en dos finales. La primera fue ganada por Carlos Crimente y la segunda por la dupla Baigorria-Dimulo. En las monomarcas Fiat del Atlántico, las dos finales fueron ganadas por Mateo Leuda y el TC2000 del Atlántico, también dos finales y repitieron triunfador. Nicolás Vitale, los monomarca del Salado, 1300. Los ganadores de las finales fueron Gonzalo Bartolomeu y Nahuel Medina. De Dolores, nos vamos cerquita a Castelli. En el autódromo de la ciudad de Castelli, se presentaron los FIA 600 promocional 850 de Berizo, corriendo en dos finales. Claudio Tec y Claudio Salvo fueron los ganadores. También se presentaron las limitadas veteranenses. La primera serie fue ganada por Daniel Villanueva y la segunda Ayrton Grasa. Y las finales quedó en Ayrton Grasa, que lo ganó de principio a fin. La limitada veteranense Picap, corriendo en dos finales. Alejandro Villegui ganó la primera y Juan Barnichea la segunda. Las categorías GTM también corrieron dos finales. Maxi Otonelo fue el ganador de la primera y Federico Juárez la segunda, que quedó como puntero del campeonato. Las próximas fechas serán el autódromo Gabriela Pela de General del Grano el 13 y 14 de septiembre. Y pasando a las pruebas de regularidad y rally, digamos que se corrió el rally santiagueño en Clonomira, en donde la general y la clase N1 16 válvulas, el ganador fue Rafael Bonasina Gabriel Cubaira. En la N1 8 válvulas fue ganada por la dupla López López. En la RC5 fueron los ganadores García Zanelo. En la N2 Carmona Carmona. Y en la A5 Olivero y Herrera. En tanto, las clipecitas del TC se presentaron en Chivilcoy. El Farline se impuso en Chivilcoy. El binomio Ezequiel Rizzo y José Pérez con el Forfarland se llevaron la séptima fecha del campeonato 2024 en Chivilcoy, consiguiendo el segundo triunfo del año. Al podio los acompañaron las duplas Condolucci-Condolucci con Chevrolet y Saki Kimfa y Chicon Ford. La habilidad conductiva quedó en manos de los enterrianos Alejo Cabrera y de Julieta Greco, que volaron en el cartódromo Chivilcoyense. Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme Somos Ratzel, una empresa dedicada a la elaboración de cerveza artesanal desde la luz al mundo. Amamos lo que hacemos y por eso cada detalle para nosotros es una elección. Desde la materia prima hasta los procesos más chicos. Contamos con cerveza tirada en barriles para bares, choperas para eventos, botellas de vidrio, latas y recargas de botellones en fábrica. Cerveza Ratzel presenta 5 estilos Cremein, Iri, Chippa, Porter y Jani. Encontranos en ratzel.com.ar Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme En el autódromo Oscar y Juan Galve de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó el turismo carretera y el TC pista. Aquí el informe de Gerardo Pini. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Para contarles lo que fue el fin de semana de turismo carretera. La categoría máxima del automovilismo argentino se presentó en el Máximo Coliseo también en el Autódromo de Buenos Aires para la fecha número 10 de su campeonato 2024. Una carrera muy especial ya que tenía como condimento, como agregado, el retorno de Agustín Canapino. Después del regreso de la desvinculación del equipo Juncos Schollinger Racing volvía el piloto de Arrecifes a subirse un auto de turismo carretera, en este caso a bordo de una convencional Chevy. El modelo emblemático, una de las últimas que quedan en la actualidad en la categoría. El fin de semana, repleto de público en las gradas en el Autódromo de Buenos Aires, lo tuvo como ganador de una final un tanto tranquila en la punta a excepción de los relanzamientos a Juan Martín Truco. Después de más de 200 carreras, el piloto de 3 algarrobos se llevó la victoria en la final del turismo carretera. Segundo terminó Julián Santero y tercero Agustín Canapino completando el podio. Cuarto lugar para Marcos Quijada, quinto Diego Ciantini, sexta colocación para Facundo Arduzzo, séptimo Lautaro de la Iglesia, octavo Mauricio Lambiris, noveno lugar para Juan José Barlín y décimo Otto Fritzler, los 10 mejores del turismo carretera el pasado fin de semana. Pero además de llevarse adelante la fecha del TC como es habitual, se completaron los 12 que van a estar peleando por el campeonato, ya están los candidatos para la Copa de Oro, Río Uruguay Seguros y lo tiene a Julián Santero que arrancará con 23 puntos, a Mariano Warner que tiene 8 puntos, al igual que Valentín Aguirre, Esteban Gini y José Manuel Urcera. Todos estos que nombré ya ganaron, ya tienen acceso directos a ser campeón porque cumplen con el requisito de la victoria. Los que no ganaron y comenzarán la etapa con 0 puntos son Marcos Quijada, Diego Ciantini, Santiago Mangoni, Mauricio Lambiris, Ricardo Caíto Rizzetti, Juan Bautista de Benedictis y Juan José Eberlín, los 12 candidatos a quedarse con la corona de la categoría reina del automovilismo argentino que tuvo una gran fecha con muchísima gente, insisto, con un gran homenaje a Juan María Traverso, con el gurío Omar Martínez y un Mustang y Guillermo Mortelli y un Camaro corriendo de igual a igual con los pilotos actuales del TC en una carrera algo así como homenaje en la cual fueron de la partida para deleite del público y de las tribunas, en definitiva una verdadera fiesta que colmó el escenario porteño el pasado fin de semana. La piscina de tus sueños está a un mensaje Y el TC Pista también estuvo presente el fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires con una carrera atractiva después de lo que fueron las baterías también una linda final donde lo tenía José Hernán Palazzo al piloto de Pinamar como el máximo protagonista venía liderando con comodidad por momentos un poquito más apremiado pero venía con un gran ritmo hasta que un problema en la caja en plena recta principal le dijo basta y Diego Azar se hizo dueño de la punta para completar las 20 vueltas antes que nadie con el Toyota Camry segundo Jorge Barrio tercero Sebastián Salse cuarto Lucio Calvani quinto Tomás Abdala sexto Damián Markel séptimo Juan Manuel Tomacelo octavo Lucas Valle noveno Gaspar Chanzar y décimo Baltazar Leguizamón finalmente Palazzo arribó un poco más atrás en la posición número 18 justamente con Jeremia Solmedo peleando que eran de los máximos candidatos a llevarse la etapa regular luego de la victoria de Diego Azar termina siendo el que arrancará con más puntaje la copa de plata del TC Pista 24 puntos para ella que ganó tres veces el único en repetir victoria a lo largo de esta temporada 20-24 arranca Jeremia Solmedo con 23 unidades esta copa de plata Hernán Palazzo Matías Cana Pino Ignacio Faín y Jeremia Sialchi comenzarán con ocho puntos esta etapa de definición Juan Manuel Tomacelo Nicolás Moscardini Marcos Castro Jorge Barrio Nicolás Impionbato y Gabriel Gandulia son los que completan los 12 que serán de la partida para intentar ser campeones de la categoría telonera de la máxima del turismo carretera hablamos del TC Pista que se presentarán las dos juntas la próxima fecha en San Luis Capital será el escenario de esta divisional también junto con el TC como bien les marcaba se fueron las etapas regulares tanto del TC como del TC Pista ya tenemos a los candidatos después habrá que esperar también a los 3 de último minuto pero por lo pronto ya están los 12 para la foto de lo que será la continuidad y la definición de los campeonatos tenés deuda de infracciones tenés deuda de infracciones tenés deuda de infracciones te ayudamos a resolverlo trabajamos en Cava y provincia llamanos al 11 51 10 22 74 11 51 10 22 74 y esto ha sido todo por hoy nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 18 horas en esto que es el Provincial Motores a través del Provincial Radio Online con todo lo que pasó y pasará en el automovilismo deportivo muchas gracias por acompañarnos muy buenas tardes y fierro a fondo ¡Gracias!